Hasta ahora no se habían pronunciado públicamente, pero lo han hecho de forma rotunda. El Partido Socialista de Collado Villalba y Alpedrete han mostrado su rechazo a la venta del Polideportivo de los Negrales. Juan Aragones, es vicesecretario del Partido Socialista en Alpedrete, ha denunciado la apertura de una puerta ilegal de acceso a las instalaciones deportivas y el uso indebido de las instalaciones de la mancomunidad por parte del Colegio de los Agustinos. Aragones les habla de una posible malversación de fondos. A día de hoy podemos aseverar que en el mes de septiembre del 2012 se abrió una puerta en el patio colindante entre el colegio y el polideportivo. Se abrió una puerta un fin de semana, sin conocimiento de los trabajadores del polideportivo. La abrió el colegio. No sabemos con permiso de quién. Hemos revisado papeles. No hay ninguna reunión de la mancomunidad durante el año 2012. Eso lo atestiguan las actas de los plenos de la mancomunidad que tenemos en nuestro poder. Pero queremos ser cautos. En ambos plenos vamos a hacer sendas preguntas en relación a qué está sucediendo con la utilización por parte del colegio privado San Agustín y de esos alumnos la utilización del polideportivo de los Negrales. Sin ir más lejos, os puedo contar que el pasado jueves se hizo allí una misa. Se hizo allí una misa el pasado jueves. Los curas tienen una llave, entran por su puerta, tenemos fotografías de esa puerta, el candado de la puerta da hacia los agustinos. Es decir, desde el polideportivo no se puede abrir esa puerta, ellos tienen su llave, entran, salen cuando les da la gana. Y en virtud de los papeles que a día de hoy el PSOE tiene, no hay ningún convenio de colaboración entre el ayuntamiento, entre la mancomunidad y entre el colegio. Podríamos, podríamos estar hablando de una posible, siempre recalco lo de posible, malversación de fondos públicos. No se puede ceder gratuitamente y sin ningún tipo de acuerdo, más allá de posibles acuerdos verbales, por parte de María Casado, una instalación pública para un uso lucrativo privado. Por su parte, Juan José Morales ha coincidido con su compañero de partido y ha tildado de grave el uso indebido del polideportivo por parte del colegio privado. También destaca que los motivos que han llevado al Partido Popular de Alpedrete y Collado Villalba a la venta del polideportivo no son económicos. La puerta abierta desde una propiedad privada, como es el colegio San Agustín, a una infraestructura pública, como es el pabellón de Los Negrales, donde la llave lo tienen los agustinos y entran y salen cuando quieren. Vergüenza tenía que darles a los alcaldes de Villalba y a la alcaldesa de Alpedrete permitir que alumnos del municipio de Guadarrama estén utilizando una infraestructura pública de los municipios de Villalba y de Alpedrete sin, seguramente, ningún tipo de acuerdo, ningún tipo de convenio, ningún tipo de contraprestación. Si se estuviese cobrando a estos alumnos por el uso de estas instalaciones, seguramente el motivo económico al que aluden dejaría de ser el problema de la venta de este pabellón. Por tanto, es un hecho grave, yo lo tildaría de gravísimo, pero como ha dicho el compañero Juan, vamos a ser cautos. Tanto Arturo en Alpedrete como nosotros en Collado Villalba vamos a preguntar a los equipos de gobierno, vamos a interesarnos en los ayuntamientos de qué manera y en base a qué se está haciendo la utilización de este pabellón por parte de los alumnos del colegio privado de Los Agustinos. Ya se ha iniciado una recogida de firmas en contra de la venta del polideportivo y en el pleno del próximo día 31 de mayo, el Grupo Socialista presentará una moción para que no se venda el pabellón.